Varias atenciones prehospitalarias se realizaron por parte de los bomberos esta semana, ayudando a varios ciudadanos, uno de ellos desde la ruta de Proaves, que hacía actividades de turismo con otro grupo de personas, hacia el Páramo del Sol. Al llegar al sitio encontramos un joven, aproximadamente de 30 años, el hombre residente de la ciudad de Medellín, se encontraba desde el fin de semana haciendo la ruta de ascenso hacia el Páramo del Sol. El domingo empiezan a tener un cuadro clínico desfavorable, con tos y gripa, y empiezan a sentirse mal, entonces la gente decide bajarlo, pero solamente lo logran bajar hasta la reserva de pruebas y necesitan, digamos, el apoyo por parte del cuerpo de bomberos. Al paciente se le prestaron los primeros auxilios, se estabilizó y en un equino fue trasladado al hospital Iván Restrepo Gómez, donde ingresó por urgencias. Hemos encontrado con preocupación que mucha gente que llega a la ciudad de Medellín que no tiene esa preparación, ese acondicionamiento físico, no climatizan el cuerpo, sino que inmediatamente suben hacia las reservas o hacia esta importante reserva natural. Ahí es donde empiezan a tener, digamos, los cuadros clínicos gripales, infecciosos, o personas que sufren, digamos, del corazón o que sufren de asma y que empiezan a tener algunas complicaciones en la parte de altura. El problema es la demora, la sensibilidad y la tensión, digamos, de esa persona y bajarla. En este mismo día se hizo el traslado de una menor de 10 años de la vereda Orobugo, la cual tenía algunos quebrantos de salud que necesitaban atención hospitalaria. Inmediatamente se traslada la unidad de intervención rápida hacia el lugar. Al llegar al sitio encontramos con una niña menor de edad, el cual sufre como una convulsión. En ese momento se hizo la valoración por parte de la enfermera de nuestra institución y decidimos, digamos, por el cuadro o por el historial que tiene, hacerle el traslado y entrega hacia ese hospital Iván Restrepo. Reacciones inmediatas de la comunidad y el cuerpo de bomberos del municipio que salvan nuevamente la vida de ciudadanos locales y turistas. Reacciones inmediatas de la comunidad y el cuerpo de bomberos del municipio y el cuerpo de bomberos del municipio de bomberos del municipio